En el patio de su casa seguro tiene un espacio vacío, ahí puede iniciar su propio negocio. Que tan solo en dos meses le va a generar ganancias. El capital no es mucho, solo necesita 80 dólares. En estos 80 dólares va incluido la alimentación que va a partir del día número uno hasta el momento de la venta. Van incluidos los comederos, van incluidos los bebederos, las vitaminas, van incluidos las vacunaciones y van incluidos lo que es el parasitante. Se trata de criar y vender pollos. Quienes se dedican a este negocio aseguran que deja muy buena rentabilidad. Porque el precio al final al comercializar como mínimo cuesta 5 dólares. Va a fluctuar desde 5 a 7 dólares y en ciertas épocas del año puede llegar a tener un precio superior, 8 hasta 10 dólares. Dependiendo específicamente de la época del año. Si sacamos un cálculo significa que hemos hecho una inversión de 80 dólares y cada pollo lo vendemos a 7 dólares. Significa que 7 por 40, 280, tenemos una rentabilidad neta de 200 dólares en 40 proyectos pio, pio, finquero de colores. Esta empresa tiene varios años en el país distribuyendo los pollos de colores totalmente diferentes a los incubadora. Tienen una mayor resistencia, tienen una mayor adaptación a las inclemencias del tiempo. Tienen un bajo porcentaje en lo que es la mortalidad, estamos hablando de un bajo 4%. Tienen la característica principal que es el sabor, el sabor característico de pollo de campo. Y la primordial que tiene un alto porcentaje de rentabilidad que es el 50%. ¡Suscríbete al canal!